En el municipio de Puerto Wilches, Santander, se logra la captura de un actor criminal conocido con el alias de Samuel, de 33 años de edad, integrantes de las AGC que venían realizando actividades delictivas en jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, especialmente relacionados con la extorsión, el expendio de estupefacientes y el hurto. De resaltar que alias Samuel es capturado por nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en vía pública y se le incauta un revólver calibre 38 con seis cartuchos para el mismo que no tenía documentos para su porte. De resaltar que asimismo alias Samuel tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y una orden de captura por el delito de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego. Con esta captura podemos esclarecer un hecho ocurrido el pasado 14 de abril del año inmediatamente anterior, donde fue asesinado el particular Wilmar Alfonso Mojica, en jurisdicción del municipio de Puerto Wilches. De resaltar que esta persona capturada presentaba anotaciones por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Seguimos trabajando por la seguridad y en esta Navidad siempre presentes.